Hola a todos, hoy vamos a estar aprendiendo cómo desarrollar correctamente la actividad 2, Activity 2, de nuestro curso English.WorksBeginner. Entonces nos vamos a dirigir al botón Activity 2, es donde yo estoy actualmente. Recordemos que antes de desarrollar las evidencias de aprendizaje ya debimos haber descargado y leído la guía de aprendizaje con el paso a paso. Ya debimos haber explorado el material What is your favorite sport? Que en la guía, el estudio de este material se relaciona como la actividad de reflexión inicial. Y recordemos que la actividad de reflexión inicial no demanda del desarrollo de ninguna evidencia ni de ningún ejercicio, aunque sí demanda que practiquemos y estudiemos los ejercicios y la información que se plasma en el material What is your favorite sport? Y en los materiales de apoyo. Entonces, vamos ahora sí, contando con que ya hemos leído la guía de aprendizaje y explorado los materiales, vamos a desarrollar la evidencia Sports and Animals. Entonces, para desarrollar esta evidencia, vamos a descargar el archivo a través de este enlace que nos dice Click here to download and save the file of this evidence in your computer. Damos click y nos va a descargar este archivo. Entonces lo vamos a ampliar un poquito. Y vamos a leer, nos dice One Complete text with the options from the box Complete el texto con las opciones que están en el recuadro, en este recuadro. ¿Cuál es el texto que debemos diligenciar? Este que está aquí en la parte inferior. Este texto tiene unos espacios en blanco. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios en blanco. Yo les adelanto que la palabra hamsters y la palabra jogging no la vamos a utilizar para completar este texto. Entonces vamos a hacer una lectura y vamos a ir completando de acuerdo al contexto. Entonces nos dice Si nos dice Me encantan los animales I love animals Especially Especialmente Y encuentro que tengo La palabra Dogs y la palabra Lions Voy a decidir ¿Cuál voy a poner ahí? Sea dogs o lions Es dogs Porque resulta que la frase que sigue a continuación Lo indica Nos dice We have a golden labrador Tenemos un labrador dorado Entonces por contexto Ya determino Por descarte que la palabra que voy a ubicar aquí es la palabra dogs De este modo voy a seguir haciendo la lectura y voy a ir ubicando las palabras que aún nos falta ubicar Así estaríamos completando el punto uno Vamos con el punto dos El punto dos nos dice Complete the conversation With the verb like in affirmative, negative or interrogative form Complete la conversación con el verbo like en afirmativo, negativo o en su forma interrogativa Entonces Acá en la parte inferior Yo puse Unas frases Y quiero dejar claro Cuál es la forma afirmativa Del verbo like Si voy a afirmar Podría decir I like sports Me gustan los deportes O podría también decir She likes sports Esto ya vimos Cuando estamos desarrollando esta evidencia Ya debemos tenerlo claro Sin embargo Estamos haciendo un pequeño repaso She likes sports O también podría decir I like sports Si voy a negar Sería I don't like sports Y si voy a preguntar Necesariamente debo usar el do El principio Do you like sports? Esta pregunta querría decir ¿Te gustan los deportes? Si traduzco esta frase Palabra por palabra Literalmente Esto no querría decir nada Esto no lo voy a traducir Para traducirlo Diría más o menos Algo como ¿A usted le gustan los deportes? Este do Como podemos notar No traduce nada Lo único que nos indica Es que es una pregunta Y que está en tiempo presente ¿Ok? Entonces estas son Básicamente las estructuras Que necesitamos Implementar En el desarrollo De esta conversación Entonces Es una conversación Entre Paul y Mary Y Paul le dice Hello Mary How are you? ¿Cómo estás Mary? Mary le dice Fine Thanks And you? Bien gracias Y tú Paul le dice Fine Thank you So Do you like sports? Esta es la primera línea Que tenemos en blanco Para completar Yo Les doy esa pequeña pista Eso es lo que debemos Incluir ahí So Do you like sports? ¿Te gustan los deportes? Mary le tendría que decir Algo como Yes Ahí Y yo creo que podría ser Like Volleyball And tennis What about you? ¿Y tú qué? Entonces Vamos a continuar Leyendo Y a completar Los espacios De acuerdo Al contexto Utilizando el verbo Like En su forma Afirmativa Interrogativa Y negativa Una vez terminemos De editar Este archivo Simplemente Lo vamos a guardar Y a través Del título De la evidencia Evidence Sports And Animals Que encontramos Dentro del mismo botón Activity 2 Noten que yo no me he movido De ese botón Activity 2 Activity 2 A través del título De esa evidencia Le voy a dar click Y voy a previsualizar La actividad Perdón Voy a previsualizar El envío De la actividad Entonces aquí Puedo leer Las mismas indicaciones Que ya hemos explorado Me voy a desplazar Hacia la parte inferior Y voy a buscar La herramienta De enviar Entonces a través Del botón Examinar mi equipo Voy a dar click Y voy a buscar El archivo Que acabo de Editar Si tengo Que enviarle Algún comentario Adicional A mi instructor Lo envío A través De la herramienta Comentarios Si no Simplemente Ovio De esa herramienta Y le doy click En enviar Así terminaríamos Entonces La evidencia Y nos vemos En el próximo video Saludos Feliz noche